Sandra Ávila Beltrán fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 en Tepic, Nayarit. El lugar al que ingresó a las dos y media de la tarde del día de ayer, tendrá que enfrentar el cargo por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según la Procuraduría General de la República, no se trata de un nuevo proceso, sino de uno que ya se le seguía y que fue suspendido una vez que la llamada Reina del Pacífico fue extraditada en el 2010 a Estados Unidos. Lo cierto es que Sandra Ávila Beltrán está por cumplir siete años en prisión, tanto en cárceles de México como de Estados Unidos, ya que fue detenida en el 2007 por supuestamente introducir al país al menos nueve toneladas de cocaína en complicidad con su pareja sentimental, un narcotraficante de origen colombiano de nombre Juan Diego Espinosa, quien por cierto también fue detenido en esa ocasión. Estos cargos no se le pudieron comprobar, así que fue absuelta para dar paso a su extradición. Algo que preocupa a su defensa es el hecho de que Sandra Ávila podría enfrentar además del proceso judicial un juicio mediático, ya que han existido fuertes críticas a la justicia mexicana por la reciente liberación de Rafael Caro Quintero, considerado como uno de los líderes del extinto cártel de Guadalajara y quien fue acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985. Algo que podría jugar en contra de la llamada Reina del Pacífico, que se ha convertido en todo un símbolo de la participación de las mujeres en el narcotráfico, inspirando canciones, libros y series de televisión. Cruz Callarice, CNN, Ciudad de México.